Iniciar grabación, perfecto, bueno vamos a abrir Excel y vamos a hacer clic en libro en blanco y vamos a hacer un pequeño horario, bien, primero en esta hoja vamos a hacer doble clic en hoja 1 y vamos a poner actividades y bueno acá yo voy a hacer un zoom, o sea voy a ampliar la ventana, como ampliamos la ventana, fíjate que acá con esta partecita puedes ampliar por digamos si tienes problemas visuales o te sentís más cómodo de esa manera, voy a habilitar esto de los participantes, chat, dice, bueno todos, recién abro candia así que estamos de 10 Entonces, bueno acá en A1 voy a poner la palabra actividad y acá voy a empezar a crear una lista de actividades como por ejemplo pudiera ser desayunar, todo lo que hacemos es una rutina diaria, cenar, merendar y acá podemos poner por ejemplo también actividad física Vamos a poner actividad física O incluso podríamos tener una lista mucho más grande, ¿no? Vamos a hacerla más chica para que vayamos más rápido Entonces voy a poner actividad física, comida, estudio, trabajo, reunión Y allí tenemos para corregir la ortografía en Excel, acuérdense que van a tener que ir hasta lo que es, espero en donde es Digo, no tiene otro lugar más copado para esta herramienta, bueno ahí está Bueno, ves ahí que dice revisar, bueno vamos a hacer clic en revisar Y fíjate que vamos a hacer clic en este botón que dice ortografía Se nos va a abrir la ventana y bueno tenés, fíjate que reunión va con acento Es muy importante que aprendan esto porque no se marcan sus errores de ortografía en Excel No pasa como en Word Le damos cambiar, sí y bueno ya dice que no tenés más faltas Le damos a sellar y listo Bien, una vez hecha esta lista de actividades podemos proceder a, no sé, dar algún colorcito Como para que quede más linda, ¿verdad? Entonces tenemos la actividad Y ahora vamos a agregar, bueno le vamos a hacer clic a la hoja con el botón derecho Y vamos a hacer clic en color de pestaña y ponerle por ejemplo un amarillo Ahora sí, agregamos otra hoja Y acá vamos a poner horario Bien Bueno acá yo voy a hacer un poquito de zoom Bueno acá en horario vamos a poner por ejemplo Bueno acá podemos dividir la tabla en dos partes, ¿no? Yo acá pondría lunes Bueno de hecho miren, si ustedes ponen lunes Y arrastran, fíjense que automáticamente se van a poner el resto de los días de la semana, ¿no? Ahí está Bueno, acá lo que me gustaría poner es Son las distintas horas Yo calculo que tenemos una hora para cada cosa, ¿no? Entonces vamos a poner 7 Que me parece que es la hora normal en que la gente se levanta O no sé, ponganle 6 De última Y vamos a llevar esto bien abajo Más o menos hasta el número 24 Ven que lo arrastré Se les va a aparecer este botoncito que están viendo acá Que son las opciones de relleno De hecho yo lo voy a poner con la lupa Así lo vean mejor Porque por ahí hay gente que está con el celular ¿Dónde está la lupita? Bueno, ven, ahí está Hacemos clic ahí Y fíjate que dice Serie de relleno Ves y automáticamente se van a Se va a rellenar todo con el número correspondiente Bueno, acá me pasé un poco Calculo que era hasta la celda solamente 20 Bien Así fíjate Ah, 6, 7, 8, 9, 10 Sí, bueno, los otros como que son horas de sueño Así que no las cuento Bien Lo que hacemos ahora, por ejemplo, con esto Voy a poner pantalla completa acá Para que no moleste A ver Ay, creo que lo están viendo ahí bien al horario Avísenme chicos Si quieren que me pare o algo Simplemente dice relleno ¿Están viendo, profe? Ay, profe ¿Están viendo chicos ahí la pantalla? Porque acá me figura como que la estoy compartiendo ¿La están viendo? Confírmeme, por favor Bien No sé qué No sé No sé qué te pasa en tu caso, Sandra Pero todo lo estamos viendo Solamente es tu caso Fíjate si volviendo a entrar Salí y entra Te aparece No sé por qué no te aparecerá Quizás has movido la No sé si está de celular o de la PC Capaz que tenés fija la ventana en otro lado Pero debe estar por ahí Sí, ahí te muestro las hojas de las actividades Y acá podemos agregarle dormir Cerro el zoom y volvé a entrar Sandra Y creo que ahí te va a solucionar Tenemos actividad Actividad física ACT física Comida Estudio Trabajo Reunión Dormir Son actividades como muy básicas ¿No? ¿No? Avísame cuando pueda cambiar de esto Perfecto Volvemos a horario Y acá en horario vamos a seleccionar todo esto Y vamos a centrarlo Bien Y aquí en este sector Digamos que nos quedó la fila vacía O la podemos dejar vacía O ya que hicimos la tablita esta La factura la semana pasada Hacemos clic en insertar Cuadro de texto Clic acá Acá vamos a poner O va Podrían haber puesto Podrían haber prescindido de esto Directamente pongamos Voy a borrarla Directamente pongamos Hora Barra Día No sé por qué pienso Estaba Instaurati profe Bueno Seleccionamos todo Y lo centramos Bien Hasta ahí Bueno Creo que vamos bastante bien Acá voy a seleccionar Todo lo que es esta tabla Y voy a darle un formato de tabla Por ejemplo Este de acá Es más A esto que están acá Que son las horas Voy a seleccionarlas Y voy a ir a inicio Voy a hacer clic en el botecito De pintura Que están viendo por aquí Y vamos con un color Más o menos que se parezca Como este verde manzana No sé si le pegué Sí Y vamos a cambiar también El color del texto Como para Que quede un poquito Más bonito Vamos a hacerlo Un poquito más grande Quiero una cosita Sí Creo que podemos El formato hora A ver Quiero ver si hasta acá Llega Se ve perfecto Miren Directamente usamos Este formato chicos El formato hora Ponen 06 2.00 Arrastra Y una vez que se pone Este formato muy copado Que es el de la hora Bien Avísenme si ya pudieron Pero le quiten No No se puede quitarle Los 0 La verdad que no le pongas Porque no queda bien Bueno Lo siguiente que vamos a hacer Es hacer una lista Para todo esto ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seleccionar así Todos estos espacios Que tenemos vacío Vamos a Hacer clic en datos Y vamos a buscar Validación de datos Validación de datos Y aquí vamos a buscar En lugar de cualquier valor Vamos a seleccionar lista Hacemos clic en origen Vamos a actividades Y acá seleccionamos Todas estas actividades De hecho podemos seleccionar Actividad física Pero yo voy a seleccionar Todas así Son 7 actividades básicas Y le damos aceptar Y ahora Lo bueno de esto Es que por ejemplo Bueno ¿Qué hago yo a esa hora? A las 6 de la mañana Duermo ¿Qué hago a las 7? Bueno a las 7 No sé Tengo la comida Incluso me faltaron Actividades Como pueden ver Me falta Que se yo Bañarme O algo así Entonces Si te faltan actividades Volvés Y agregar Que se yo Bañarme Cambiarme Que son otras básicas ¿Y qué pasa si ya hicimos Todo ese formato condicional? Bueno Lo seleccionas de vuelta Y vas a ir a Validación de datos A la lista La vas a Agrandar un poco ¿Ves? La seleccionas Como yo lo acabo de hacer acá Y le agregas Estos dos O directamente La agregas eso Ahí Y le das a aceptar Y ahí se van a añadir Estos que faltaban Que por ejemplo En lugar de comer Yo por ejemplo Me baño Después acá Voy a tener Una comida Y bueno Ahora voy a bajar un cambio Para preguntarles Como van ustedes Así ya los veo Voy a repetir Todo desde un principio Una vez que tengan ya Hecha la tabla Lo que hacen es Seleccionar Bien todos estos Espacios vacíos Vamos a hacer clic En datos En la pestaña Datos Que está ahí Luego hacemos clic En validación de datos Que es este botoncito Se te va a abrir Esta ventana Que por defecto Luce así Que por defecto Tiene esta apariencia Le haces clic acá Y elegís Lista A continuación Bueno Esto generalmente Aparece en blanco Así que le haces clic ahí A esta parte Y vas a la hoja De actividades Y de acá Vas a seleccionar Las actividades Que pusimos ¿Ves? Una vez seleccionada Presionas el botón Aceptar Bien Y lo bueno de esto Es que ya te aparece Este botoncito En cualquier parte Por ejemplo ¿Qué hago yo Los viernes a las 6 de la mañana? Puedo dormir Y acá voy a Elegir Más o menos Que duermo hasta las 10 ¿Ves? Lo puedes arrastrar Y ya queda ahí Dormir Dormir Bien Por ejemplo Me levanto acá Y qué sé yo Voy a Bañarme Ciertas cosas ¿No? Para hacer eso Por ejemplo Vamos a seleccionar así Clic en la columna B Mantenemos presionado Y vamos seleccionando todo ¿No? Y ahora Lo que vamos a hacer Es hacer clic en La pestaña inicio Y vamos a buscar Este botón Que dice Formato condicional Repito Hacemos clic En la pestaña inicio Hacemos clic En formato condicional Luego Hacemos clic En reglas Para resaltar celdas Y vamos a hacer clic En esta celda En esta opción Que dice Texto que contiene Bien Y acá vamos a poner La palabra Por ejemplo Dormir Hacemos Bueno repito Hacemos clic en dormir Y ves que dice Relleno oscuro Bueno por el momento Lo voy a dejar así Porque bueno Dormir es dormir Le voy a dar a aceptar Vuelvo a hacer lo mismo Clic en inicio Formato condicional Reglas para resaltar celda Texto que contiene Texto que contiene Y en este caso Voy a poner Bañarme Y acá voy a hacer clic En formato personalizado Y en este caso Le voy a dar un relleno De color azul Voy a ir a fuente Lo voy a repetir Muchas veces chicos Voy a hacer clic En color Y elegir el blanco Y le doy a aceptar Y aceptar Y fíjate Como Bañarme Se va poniendo De color azul Repito de nuevo Todo Inicio Formato condicional Reglas para resaltar celda Texto que contiene Y acá voy a elegir La palabra Por ejemplo Comida Hago clic En esta lista Voy a la última opción Que es formato personalizado Y acá en relleno Le voy a poner Por ejemplo Si no encontrás el color Haces clic En más colores Si buscas algún color Por ejemplo Como naranja Le doy a aceptar Fuente Obviamente El color de la fuente Tiene que ser blanco Para que pegue Le das a aceptar Aceptar Y ves como se puso comida Y bueno Ahora vamos de vuelta Bueno Ya por defecto Vas a estar en inicio Así que directamente Voy a ir a Formato condicional Reglas para resaltar celdas Texto que es Lo que contiene Y acá voy a escribir Ver Netflix Ver Netflix Y acá voy a hacer clic En esta opción En esta lista Clic en formato personalizado El color de la fuente Va a ser blanco Ves que estoy en fuente Ahora Voy a A relleno Y voy a elegir Un color rojo sangre Como lo es Netflix Ahí ves Aceptar Fíjate que se clica En más colores Clic en aceptar Y en aceptar Formato condicional Reglas Texto que contiene Y acá vamos a poner Jugar Clic aquí Formato personalizado Creo que está muy grande Esto Ahí está Relleno Que relleno le puedo poner Al juego Eso es infantil Profe Vamos a probar Con unos efectos De relleno Así que vamos a poner Por ejemplo Un Vamos a ponerle Un azul Y acá vamos a ponerle Un morado Mira queda bastante copado No me gusta mucho Como queda acá Así que voy a más colores Creo que elegí un rosa Y fíjate como que Ese degrado Está copadísimo Acá vos podés elegir El tipo de degradado Así Desde el centro Por ejemplo Desde la esquina Vamos a ponerle Desde el centro A ver como queda Y queda más o menos La verdad que no me da Mucha personalización Con el degradado Pero Sirve Va igual Voy a poner diagonal Voy a poner horizontal A ver que horizontal Quiero O vertical Mejor Horizontal Y creo que queda Este mejor Aceptar Y acá La fuente La vamos a poner Negrita También puedes elegir Tu propia letra Creo Darle color automático Blanco Bueno Probemos que tal queda Vamos a aceptar Donde está jugar Está por acá O queda copadísimo Miren ese degrado Que ese degrado Si se puede ver Entonces ahí ven Usted tiene un montón De opciones copadas Bueno Y para qué hago Todo esto Profe Bueno Primero Para organizarte Mejor Entonces si yo A las 12 Sé que por ejemplo Voy a estar Que se yo Comiendo O clic en Comida Y fíjate Que se pone O también Podés escribir Directamente Sobre esto Se pone automático El color Yo sé que acá Por ejemplo Voy a estar Durmiendo Después a las 7 Voy a estar Este Bañándome Y fíjate Cómo se te va Marcando Con un color Distinto Digamos Cada actividad Que vos Vayas colocando Y esto es Mucho muy importante Queda bastante Organizado Prolijo Y visible Bastante visible A la vista Obviamente Podríamos haberlo Hecho de otra manera ¿No? O sea Podríamos haber Seleccionado 4 colores Como para actividades Que son urgentes Y no importantes Otra actividad Bueno Eso ya tiene más que ver Con el tema De la planificación Del tiempo Pero ahí más o menos Ustedes tienen Cómo va esto De hecho Si quisieran Hacer un mejor horario Podrían agarrar Y poner 6 cuartos 6.30 6.45 Hasta llegar a las 7 Y eso es Uff Son como 4 celdas Por hora Más o menos 4 celdas Por hora Son Fácil Llegamos a las 100 celdas Para hacer un horario Así que por eso Lo hice A grandes rasgos Ahora Quizás ustedes Me pregunten Profe ¿Cómo puedo hacer Aclaraciones? Bueno Mira Acá Quizás vos jugás A un montón de juegos Como me pasa a mí Yo acá Hoy a las Digo El viernes a la 23 Jugué por ejemplo El Street Fighter Entonces le hago un clic Botón derecho A ver si figura acá ¿Eh? ¿Insertar comentario? No Bueno Hacemos clic ahí Y vamos a esta opción Mira Que dice Revisar Y tenés este botoncito Que dice Nuevo comentario Y ves que se pone acá Y yo puedo poner El nombre del juego Bien O puedo hacer clic Aquí en trabajo Vuelvo a ir a revisar Hago clic en nuevo comentario Y acá puedo poner Clase de diseño Incluso fíjate Que podés Hacer más chiquito El comentario Por si lo necesitas Bien Y así podemos ir Este Colocando ciertas Observaciones ¿No? ¿Tienen alguna duda Hasta ahí chicos? ¿Quieren que repita Algo chicos? Lo de los comentarios Bien Entonces yo puedo hacer clic acá Por ejemplo en comida Voy a ir a Revisar Nuevo comentario Fíjate que está El botoncito Y se pone justo acá Al lado de la celda Y vos pones Que se yo Lo que vas a comer Bife de pollo Con puré Si nosotros queremos Cambiar el estilo De la tabla ¿No? Queremos hacer uno Más personalizado Bueno Le haces clic a la tabla En cualquier parte Y vas a hacer clic En este botoncito De acá Mira O sea Fíjate Donde estoy yo ¿No? Fíjate que estoy En herramientas De tabla Diseño Ya tenés que hacerle clic A la tabla Para que aparezca Hay un foquito A la par ¿Ves? Vas a hacer clic aquí Y vas a ir A nuevo estilo Se te va a abrir Esta ventana Y bueno Acá tenés por ejemplo La fila del encabezado En la fila del encabezado Vos podés hacer clic En formato Y bueno Acá lo bueno de esto Es que podés hacer clic En efectos de relleno Y colocar un montón De efectos de relleno Copado Por ejemplo Puedo poner un verde Con un amarillo Y mira Se me hace como un manzana O este amarillo O puedo ir buscando Algún color Que a mí me agrade No bueno Pondría que dije Esos colores yo así Le doy a aceptar Y fíjate que acá Bueno le doy a aceptar De vuelta Fíjate que ahí Te va mostrando Cómo se vería eso ¿No? Cómo se va a ver En tu tabla Bueno ya acá Me olvidé de hacer clic En formato Fuente Y darle una fuente Blanca en este caso Como para que se vea Y negrita Por sobre todo Y darle a aceptar Ahora por ejemplo La fila de lo que La primera columna Que sería esta Que es justo esta La de la hora Que tenemos acá Podemos hacer clic En formato Y repetir Esta fórmula De poner Fuente blanca Negrita Relleno Efectos de relleno Ya hemos elegido Este verde Y creo que un amarillo Así Si más o menos ahí Y le elegimos Vertical Y elegimos este Por ejemplo Aceptar Y aceptar Y entonces mira Cómo te queda ahí Bien Una vez hecho esto Le damos a aceptar Y dentro de esto Vas a ver que aparece Tu nueva Columna ¿Ves? Le haces clic Y fíjate que ahí apareció Bueno acá no me salió Al principio esto Que te mostré Que había modificado Pero bueno Ya lo voy a Ah no Pasa que a esto Nosotros lo pintamos De verde Por eso No estaba Entonces Bien Y acá vamos a hacer Algo más interesante Vamos a poner Esta palabra Estadísticas Estadísticas Y fíjate Voy a unificar Estas dos celdas Haciendo clic Bueno no me deja Combinis Entrar Porque está el formato De tabla Vamos ahí Estadísticas Y acá vamos a usar Una función muy copada Que es igual Contar Punto Sí Bueno y acá Voy a elegir Todo el rango De toda mi semana Pongo punto y coma Y el criterio sería Abro comillas Dormir Cierro comillas Bien y fíjate que ahí se repite 41 veces la palabra dormir O sea me la paso durmiendo Basto 41 horas durmiendo Y acá hacemos la misma fórmula Ahí les paso chico al grupo La fórmula O si no la voy a repetir Igual Dormir Eh perdón dormir Contar punto sí Y vamos a seleccionar esta Hay alguien que está con el micrófono activo Seleccionamos esto así Vamos de vuelta a la parte de la fórmula Clic aquí Punto y coma Y ahora vamos a establecer el criterio Abrimos comillas Y vamos a poner por ejemplo Bañarme Y tenemos 14 veces que se repite la palabra Bañarme Eh hay una persona que está con Sofía 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 el micrófono Bien ahí tenemos 14 ya Y bueno a esto le podemos aumentar el tamaño Como para que sea más impactante Y de hecho miren A esto podríamos Duplicarlo así Y acá vamos a cambiar directamente la palabra Toma Toma Y acá podríamos cambiar directamente la palabra O sea fíjate que yo arrastré y se marcaron todos los 14 Y puedo por ejemplo en lugar de bañarme Poner Reemplazar esta palabra por Eh Ver Netflix Bueno reemplazamos bañarme En este caso es porque no hace falta Como te digo está escribiendo una y otra vez la fórmula Solamente reemplazamos ciertas cosas Por ejemplo acá yo voy a poner Trabajo Bien y presiono intro Eh fíjate como se me marcó digamos la diferencia Lo mismo acá Lo voy a repetir al proceso Ves que me acerco Arrastro aunque sea unita Hago clic acá Voy a la barra de fórmulas Y en lugar de trabajo por ejemplo puedo poner comida Presiono intro Y fíjate como se va cambiando Bueno acá lo ideal sería estadísticas Y vamos a poner Actividad Como para que nos enteremos de que va Bueno fíjate que acá no hicimos el formato condicional Vamos a dormir y este era Bañarme Este era trabajo y comida Como para que vaya Bien y fíjate que ahí vamos marcando las horas que vamos invirtiendo En estas actividades Y eso lo hace un calendario un poquito más inteligente ¿No? Profe pase la fórmula por chat Ok ahí les paso Eh fíjate que lo primero que Dice tabla 1 porque yo tengo hecho el formato de tabla Si vos no tuvieras hecho el formato de tabla Te voy a dar un ejemplo acá Eh mira dice Por ejemplo acá si yo pongo igual contar.si Y selecciono por ejemplo acá Ves que te aparece el rango Entonces el rango sería desde B2 Hasta Eh H no sé cuánto H25 O sea la fórmula sería igual Si no tenés así como yo tengo Contar.sin B2 Dos puntos H25 Punto y coma Abro y comilla Y ahí pones bañarme O como le hayas puesto O acá para que le pusiste bañarse Cerro aparente y así Y así vas con Con el resto de los De los demás Acá le voy a cambiar por Ver netflix Acá le voy a cambiar por Reuni On Acá le voy a cambiar a comida por Jugar Eh Que más tengo Descansar después Bueno hago esto así Cambio jugar por Descansar Esto lo vuelvo a bajar Jugar Ver Trabajo Descansar Eh Creo que falta ACT física O no Ya estaba A ver Si falta ACT física Punto Física Creo que son 7 también Si 7 Y Este 21 Era jugar Descansar Y este era Para porque se repite Ah Reunión Era esto Vamos a ver este acá Y este lo pongo Reunión Esto lo voy a hacer Un poquito Más grande Voy a ir a Formato Condicional Quiero ver si puedo Cambiar Las reglas Se aplica Ah Bueno mira Ves que acá Podemos cambiar Las reglas Y llevarlo Hasta J Perfecto Te explico Cómo hacerlo Mira Vas a Formato Condicional Administrar Reglas Y acá te van a aparecer Todas las reglas Que pusiste Bueno Cambias la H por la J Esto Para que lo hacemos Para que Las palabritas Que pusimos Recién Se marquen Ves ¿Por qué? Porque solamente Habíamos abarcado Recién Hasta la J ¿Ves? Ahí le estoy poniendo Todo J Para cambiarlo Y le doy Aplicar Y aceptar Y ves Bueno acá Obviamente no se me puso Porque tendría que haber puesto ACT Punto física ¿Ves? Y acá obviamente No se me marcó Porque puse solo Netflix Y no Ver Netflix Pero ves Cómo se va Marcando Estamos haciendo Un horario Básicamente Los temas Que estamos viendo Son Formato condicional Para resaltar Textos Y cómo hacer Una lista O sea por ejemplo Si vos haces clic acá Puedes elegir Actividades Bien acá tenés Las horas Los días de la semana Bien Y acá tenés Estadística De cuánto tiempo Pasas con cada cosa Veo por ejemplo Dormir 40 horas Bañarme 40 horas Y así Y bueno A esto chicos Lo podemos seleccionar así Y podemos hacer clic En formato condicional Y podemos hacer Una escala de color Del segundo tipo ¿Ves? O sea repito Seleccionas Vas a formato condicional Escala de color Segundo tipo ¿Por qué el segundo tipo? Porque el segundo tipo Nos marca con un color Cuál es la Digamos la actividad Que más nos consume En este caso dormir Y digamos La actividad que menos nos consume Es descansar La actividad física O sea Esto es a criterio De cada uno Podemos seleccionar Esto así también Y aplicarle un doble Formato condicional Para tener otro criterio Por ejemplo Más regla A ver Voy a ver si Puedo cambiarle El color a esto Sí Relleno sólido En lugar de eso Le voy a poner Un relleno Y lo ve Que tal queda negro Bueno El problema Del relleno negro Es Es este Quizás Lo podemos solucionar Con un blanco En la letra No estoy seguro Que se solucione Pero sí Algo zafó Sí, sí Algo zafó Bien Pero por ejemplo Ahí tienen Una forma De elegir Más colores De lo que ya teníamos Y si no les gusta Bueno Control Z Vuelven para atrás Papá que una vez Aquí les gusta más Con el tema del relleno Vamos a relleno Barra de datos Y le damos al verde Tengan cuidado Ahí en lo que En lo que eligen Porque por ahí Me acabo de dar cuenta De esto Bueno Ahí está Me da miedo Que se haya salido Porque pasaba Como que si saliera Pero bueno No se salió Bueno Y ahí Fíjense Que también tenemos Otra forma También podemos Seleccionar esto Darle formato Condicional Conjunto de iconos Y Y elegir Por ejemplo Una de estas barritas No sé La que les guste más Bien Ahí tienen como Un gráfico Bastante Bastante Interesante y